Bueno, amigas y amigos de Lion, aquí estamos para la segunda y última nota del día Vamos a estar hablando en minutos con Martín Sosa Este gran murguista, director responsable de la Cayetana Gran murga, que en los últimos años han hecho varios grandes espectáculos Han dado que hablar en muchos lados Murga de San Carlos, de Maldonado Así que vamos a estar hablando en minutos con él Así que están todos invitados, aquellos que quieran hacer preguntas, como siempre digo Vamos arriba Ahí le vamos a mandar la invitación Martín Sosa Cafaso Ahí está Vamos a mandarle la invitación, vamos a hablar un poco de murga hoy Ahí está Martín, que grande Buenas, buenas Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué haces querido? ¿Todo bien? También Salinas, saludos Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Cosa en vivo, pasa en vivo Mira, esto es una porquería Ya lo vamos a arreglar, pará Está roto, está roto No, ahí está roto, sí Todo el año Ahí va Primero que nada agradecerte Y segundo Muchas gracias por ese espectáculo Que hasta el día de hoy Lo sigo escuchando, está mortal este derroto Bueno, muchísimas gracias Un placer Y bueno, fue un espectáculo divino Que nos tuvo todos los dos años de proceso contento Y todo carnaval muy felices La verdad Divino Carnaval bajo lluvia, pero Sí, viste Complicado, complicado Yo hablaba el otro día con Geno Bagoña Vos estuviste ahí en la charla Eso, ¿no? Que a veces se complica Mucha gente quiere que se haga del teatro verano En los días que están feos Para que no se suspenda la tapa Hay mucha gente que no quiere Porque el teatro verano es místico Es una cosa ya tradicional Sí, vos decís que se haga en el Antel Arena O que cambie de escenario No, la verdad que no No tendría nada que ver Sería otra cosa Ahora se está hablando de un carnaval invierno Que no sé dónde será No sé si se hará Hace mucho que se viene hablando Pero bueno Vamos a ver si se dan las condiciones Para tener un carnaval invierno Creo que la magia del carnaval es en verano No está hablado Y bueno No sé Vamos a ver Sí, porque La única forma es hacerla en teatro Y eso Porque digo El aire viene Está complicada Imposible Y los conjuntos No sé si harían lo mismo O sería Hacer otra cosa nueva No sé ¿Cómo es eso? Mirá Ya por el 2004 Invierno 2004 Hicimos un carnaval invierno en Afe Y había que hacer Creo que eran 5 o 10 minutos inéditos Nosotros participamos Sí, nosotros participamos Yo estaba en A Contramano en el 2004 Y hicimos Los Murgadores Y hicimos una parte nueva Y también hicimos Violeta la Burra Con Pinocho Rutín El cumple de A Contramano del 99 Creo Y bueno Estuvo divino Porque da nada Ponerse a ensayar Como que acortar la distancia En el Para el próximo carnaval ¿No? Y te presentabas Aparte eran todos bolichitos Uno al lado del otro Y un tablado hermoso Que se hizo saber Si no se hizo más Pero estaba muy bueno Ah, capaz que Capaz que van a hacer algo de eso Capaz que lo tomaron como Como ejemplo para futuro Ojalá Ojalá Bien Bien Bueno, contame Contame un poco ¿Cómo arranca Tu carrera de La Murga? Bueno En La Murga se arranca ya por el año 84, 85 1985 Ponele No recuerdo ni la fecha Sí Bueno En el boliche de mi viejo En el Alazán Tardo María Ramírez y Manuel Herrera Y hoy se ensayaba Araca la Cana Bien Y bueno Entre Belvedero y La Teja Ahí empieza Belvedero En realidad Yo vivía ahí unas cuadras Y bueno Nada Empecé a ver muras Desde mucho antes En realidad Mi viejo siempre de La Teja Y ayuda a sacar los andros Y andaba con Con el gato morgado En la reina de La Teja Entre el grado Y bueno Y Y empecé ahí a A A A disfrutar lo que era una mura Estar todos los días en los ensayos Y me hicieron un traje Y salí fuera En realidad la primera mascota Que se decían Como los jugadores de fútbol Que tenían que entrar En el estadio con ellos Bueno En desfilar Un primer niño en desfilar En realidad Y Bueno Te estoy hablando de épocas Que se hacían Me acuerdo Por noche Un sábado Un domingo Baracaracarán tenía 15, 16, 17 tablados Era una locura Se iba al mediodía Los tablados A las 5 de la tarde No, era una locura Un disparate Sí, sí Eso Eso que se decía Que había un tablado En cada esquina Obviamente Este Una exageración Como las de antes Pero Estaba minado de tablados No sé En La Teja Belvedere El Cerro Habrían 15, 20 tablados Ah Qué lindo Qué divinura Yo conozco Algunos Yo nací en el cerro Y conozco Multicolor del cerro El arbolito Sí, son los clásicos Ese fue emblemático Claro Sí, hubo un tiempo Que no salió Y de ahí bajabas Y estaba el arbolito Enseguida Y el progreso Que hacían los dos O sea Estaba hablando De la plaza de la Fona A la sede de progreso Hay 4 cuadras La diferencia Sí Después enseguida Estaba el Liverpool La sede de Liverpool Que hacía No, estaba muy salado Estaba muy salado El Liverpool Yo di una prueba de admisión En el Liverpool Di dos pruebas de admisión En realidad Una la perdí Y una la gané Una con Real Envido En el 99 Y la otra Con la Camaronera En el 2000 Que fue la primera mura En realidad En la que En la que participé En Carnaval Una mura Que era la Peñarola En realidad Y cambió de nombre De Edén Curioso Bueno Salió Salió de ahí La mura de Edén Mi primer Director Responsable De Mura Fue el señor Edén y Turríos Y una barra divina Bueno Sí Hicimos Una cantidad Increíble De escenarios Creo que fueron 20 21 Más o menos Hicimos Todos los municipales Y cuatro privados En una noche Creo que fueron Los cuatro De Muiño Que tenía cuatro Que tenía ahí El tablado Del Dalton Ahí en Ocho La rañada Bueno Ahí me acuerdo Que cerramos Ahí Viajábamos En camión Carnaval divino Para aquella Inconciencia De salir Por primera vez En carnaval Y nada Estuvo espectacular De ahí salió Una camada enorme Lo dirigía Poli Rodríguez Que dirigió Ahora Caracana Que ahora se dedica Al tango Toca con Con Francis Andreu Y bueno Es un músico Zarpado Y bueno Esa fue mi Mi experiencia En carnaval De muy chiquito Después retomé Murga Joven Allá por el 98 Los comienzos De Murga Joven En la Catonga Éramos seis murgas Hoy que hay más de No sé 70 murgas jóvenes Hay un montón Deparate Está buenísimo En aquel momento Éramos seis murgas Que inició La movida joven Y bueno Yo andaba ahí Entreverado En el 2000 Saqué mi propia muro Que se llamaba Esquina Perigrosa Con Con Damián de Guay Dirigiendo Martín Angiolini Maxi Pérez La Canaria Villalba Ana Laura Villalba La Negra Iván Amarillo De La Catalina Bueno No Sí Un cuadrazo Estaba Álvaro Inber Y Gonzalito Inber Este Era Era un niño ¿No? Claro, claro, claro Tremendo Era un niño Que andaba allí Boyando Bueno Gastón Angiolini Tocaba el rodoblante No Un cuadrazo divino Divino Federico Pereira Que era el Cumpletero conmigo De Aristófanes Hacíamos el cumple Los locos No, la verdad No, la verdad Que estaba divino Y bueno De ahí Seguí para adelante Bien Ahí Te quiero Martín Dice de arriba A la calle El Estel Ultra Este Un beso grande Bien Bueno Este de arriba De la calle Lo que decían hoy Lo que decían En este espectáculo Sí El juego Con 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 la calle La calle Tana El Ese juguito De repartir las muras Bueno Nos tocó Nos tocó En el final La calle Bien Un espectáculo Como te decía Al principio Genial ¿Cómo se arma? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo es eso? Porque Digamos Es alucinante Para aquellos que no saben O no saben De las murgas Y eso Yo viví un tiempo En la Argentina Viste que a veces A algunos Vos les ponías Murga Uruguaya Y no les gustaba Porque viste que allá Es otro estilo Pero cuando Empiezan a conocer Y a ver los textos Y todo Le vuelan la cabeza Sí El género Murga Uruguaya En realidad Bueno Ahora en Argentina Está muy zarpado Sí Ahora hay mucha Murga Hay mucha movida Sí Bueno en realidad Armar un espectáculo De Murga Sí Lleva su trabajo Su proceso creativo Creo que este fue El carnaval Número 18 Con el que Venimos trabajando Ininterrumpidamente Con el Wueso y Garzaban Que somos los creadores De este espectáculo De La Cayetana Y bueno Hace 18 años Que trabajamos juntos Y Lo primero Lo primero que tiene que haber Es muchísima comunicación Y saber de lo que querés hablar De lo que tenés ganas de hablar De lo que tenés ganas de decir Obviamente Hay mucha charla de por medio Y mucha conversación Mucha formal de trabajo Y de bajar cosas a tierra Ideas Y de poder plasmarlas En el espectáculo que querés Y probando diferentes estilos Cada año Tanto de cumpleo De comunicación En los ganchos En el medio Depende también con la gente Que contás Sin duda Y bueno Eso va delineando Un estilo de muras Que ya tenemos Y que nos gusta hacer Con el hueso Y que es de cantar La mayor cantidad Del tiempo posible Y decir las cosas cantadas Hay otras muras Que Y no de mura eso Sí Pero más allá de eso Hay otras muras O por la gente que elige El plantel que elige Tanto para trabajar en el medio Les gusta hablar Bueno Había como un conteo Este año De lo que hablaban las muras Y hay muras Que hablaban más o menos Cerca de los 15 minutos 14, 13 10 minutos Y bueno Nosotros hablábamos Creo que contado por reloj 7 minutos Contando la parte del medio De los chistes No solo los enganches En realidad Porque nos gusta Nos gusta cantar Decir las cosas cantadas No sé si Si es bueno o mal Pero me parece que es la esencia De la categoría Cantar la mayor cantidad de tiempo Poder comunicar cantando Que el coro comunique cantando O los solistas O los cupleteros Y bueno Lleva muchísimo el laburo Como te digo Muchísima Este Primero dedicación A los temas que querés Que querés tocar Porque Porque después es sagrado ¿No? Lo que dice la murga Adquiere una relevancia Y más en la era De las comunicaciones Donde todo se difunde Muy rápido Adquiere una importancia Muy grande Y bueno Y tenés que estar consciente Y es una responsabilidad Muy grande también Escribir Y bueno Y tener un mensaje Que obviamente Tratamos de ser fieles A lo que decimos A lo que Lo que decimos Es porque lo pensamos Y tratamos de De plasmarlo Con la mayor Creatividad Y poesía posible En los distintos cuadros Y bueno Ahí se va armando Un espectáculo de murgas No es fácil Como todos los compañeros Que trabajan Y arman un espectáculo De murgas A veces Se le pide A las muras Que hablen Y digan Tal cosa Pero hay tantas Cantidades de muras Como cabezas pensantes Que quieren sacar una mura Y que arman un espectáculo Que quieren Que tienen ganas Como los que están Aprendidos al humor Como los que no lo buscan Y obviamente Hay muras que claramente No lo buscan Y buscan otra cosa Y eso también es válido Y cada uno ve Por suerte Hay una cantidad enorme De estilos de muras Para todo el mundo Para aquella mura Que le gusta Aquella gente le gusta La mura de denuncia Y de crítica Y de cantar Aquella que le gusta Más el stand up Aquella que le gusta Solamente el humor Y que no bajan A veces a los temas Más profundos Al barro Bueno Hay de todo Y eso es lo lindo Del Camaral Ojalá siga así Bien ¿Ya estás pensando El próximo espectáculo O te tomás tu tiempo? ¿O ya termina Y ya está? Capaz que Con esa cara Capaz que antes De terminar este Ya estaba crañando el otro Sí Ya estamos Con el hueso Estamos un poco mal Tratamos de Siempre arrancamos Lunes de turismo Pero Lunes después de turismo Bien Pero los espectáculos Vienen ya Y Varios nombres Para Y ya hay Varios nombres De espectáculos Como para Dos o tres años Para adelante Ideas sueltas Que después Las vamos bajando A tierra Según lo que Tenemos ganas De decir O bueno Y en realidad Hay mucha cosa Pero tratamos También de tomarnos Nuestro A ver Nuestro tiempo De calma Y de calidad Para poder Leer Mirar otros espectáculos Mirar otra cosa Hacer otro tipo de cosas Que son las que nutren Después el espectáculo Que vamos a hacer El próximo año Entonces bueno En ese proceso Andamos Aparte Aquel Escribe un montón De cosas también Yo agarré Por primera vez Una responsabilidad Muy linda Y muy grande De escribir En otra categoría Pero para el Carnaval De las Promesas Este año El próximo año En enero Mirar que bueno Y vamos a estar Con la gente Ya les mando un beso De revista Mandala El Carnaval De las Promesas Así que vamos a escribir En revistas Juntos con Abuel Delgado Con Steven Que va a hacer el coreógico Mariano Sayas Que va a ser La arregladora coral O sea que Muy lindo equipo Que bueno No saliste vos En otra categoría ¿Siempre en Murga? Siempre en Murga No Se me daba bien El parodismo Pero no para el baile Siempre me querían Mandar a tercera Cuarta fila Atrás del telón Para el otro lado Y bueno No No era Y siempre Me quise hacer un lugar Ahí El Fede Me tomó prueba Federico Perea Me tomó prueba De baile Para Aristófanes Y nunca me llamó Yo no sé Si él fue No sé qué pasó Pero Como que nunca me llamó Sí para Capaz que para actuar Algún personaje Yo le dije Que imitaba muy bien A Pablo Escobar Pero él nunca No No quería Tenía A ver Hacemos un poco A Pablo Escobar Sí No se va a ver racco Tenía Esa es una cosa Que tenemos Que él le gusta Pero no No se anima No se anima Es un tema muy delicado Pero bueno Tendría que dejar la mura Para dedicarme al parodismo No sé Algún momento capaz Que sale Bien Bien ¿Cómo fue tu debut En el carnaval? ¿Cómo fue esa primera vez Esas sensaciones De pintarte la cara Y de salir a cantar? ¿Te acordás del momento? Sí Mirá Yo no sé Ayer en Falta y Resto En el En el 99 Porque faltaba un segundo Y dirigí a Alejandro Valvis Y bueno Sí Un cuadrazo tremendo Y faltaba un segundo Y bueno Yo no había En realidad no había salido nunca En Murga Iba a salir en Falta y Resto Por primera vez O sea Una Una locura Pero bueno Nada Como de La falta Era una murga Que salía a ganar Obviamente Estaba para cosas muy grandes Y entró Juan Ayusto ¿No? En mi lugar O sea Y bueno Y viene 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 el Ale Que es un gran amigo Que después salimos juntos En el 2003 En la contramano Me abrace Y me dice Mirá Tiene Juan Ayusto Es una leyenda del carnaval Me dice No hay chance de que salgas Dice Pero si tenés ganas De salir en carnaval No te pierdas Es el momento De que se abre el telón Y vos estás del otro lado Vos estás parado ahí Dice Eso no te lo vas a olvidar Nunca en tu vida La primera vez que te pasa Y tal cual No me olvidé nunca en mi vida Porque aparte fue muy traumática Para mí La primera vez No Sí Porque el primer Le debutaba con la camaronera Y qué hacía A Edén Se le ocurrió Que yo tenía que hacer Empezaba con un laraleo La mura ahí Y yo tenía que salir Al Abrían un poco el telón Y yo salía El micrófono del bollero Era de día todavía O sea Actuamos 6 y media de la tarde Bueno Era para salir delante del sol Y qué pasa Me dicen Tenés que salir a hacer el recitado Vos salí para afuera Y lo hacés en el micrófono del bollero El bollero tenía Un micrófono Adelante Que no se movía Con jirafa Ahí Entonces bueno Vos no salgo al micrófono Y entonces La mura arranca No sé qué El bollero presenta Con Pessy El sabor de la nueva generación Decía Se va Yo salgo Abren el telón Y habrían No sé 300 personas Más o menos Te imagínas 7 y media de la tarde Primera rueda Primera etapa La camaronera Salgo Y el micrófono Me quedaba acá en el pecho Porque el bollero Era chiquito No, claro Era chiquito Había empezado a sonar El alareo Obviamente tenía Tenía una conjunción ahí Tenía que estar más o menos Porque yo terminaba Yo terminaba de decir El recitado Y el alareo Terminaba de cantar la murga Y quiero acomodar Ahí medio con carpeta El micrófono El bollero Estaba todo Estaba con alambre No se movía De ninguna manera Me temblaba las piernas Que aplaudían las rodillas Y bueno Y ahí medio que me agaché Me quedé ahí En una pose muy extraña Como el hombre araña Así medio agachado Medio en pose de murga Y hice el recitado Hasta que se abrió el telón Y la murga empezó a cantar La presentación Y yo volví A la cuerda como pude Pero esa fue La primera sensación Que me dijo el Ale Balvin No te la vas a olvidar más Y no me la vas a olvidar Nunca más Porque fue pantosa No fue que se abrió el telón Y la arranqué a cantar Y estuvo divino No Fue cruel Para la segunda rueda Pedí hacerlo del otro lado Y lo hice del lado De la murga En mi micrófono Que tampoco se cantaba Con un micro cada uno Ahora Están acostumbrados A un micro cada uno Nosotros cantábamos En el teatro de verano Tenía 6, 7 micros Con suerte Y se cantaba A una distancia Prudencial De micrófono Era otra cosa Con la cúpula vieja Y después todo cambió Con la cúpula nueva Estamos hablando De tiempos De antaño Hablando de eso Se perdieron las costumbres Del carnaval Digamos Por ejemplo Viste que antes Era la marcha camión Yo me acuerdo Cuando era chico Que veía A los conjuntos Que iban en camión Sentaditos en la parte de atrás Con los pies para afuera Ahora Hay muchos Que tienen micro Tienen ómnibus Como que se perdió La salida del camión Lo que hablaba la otra vez La pintura Que antes a los chicos Te pintaba Te acordabas Bueno ahora Con el tema de la pandemia No Pero digo antes Desde antes de la pandemia Ya como que se había perdido Un poco esa mística También de llevar A los gurises A pintarse No sé si hay Algunas otras cosas más Que se perdieron Era muy antigénico Era muy raro Era un murgista Todo jugado Era como muy feo Y te mataba Y vos Y le decías Y un tipo ahí A medio afeita Te raspaba la cara Y te dejaba medio pintado Era como raro Y también La del camión Yo creo que hoy Que nada Que soy el director De la murga Junto con otros Compañeros Primero porque estamos Un montón de kilómetros Yo creo que Yo lo llevo De San Carlos En camión A Montevideo Ah no, no, claro No, no Olvidate No llegamos A primer peaje Que me bajan A patada Pero Obviamente A ver Desde que se inventaron Las valijas Con rueditas Nadie No ven Ningún aeropuerto Ningún terminal Gente cargando bolsos Y todo va Todo va evolucionando Entonces Estamos En esa era Los murgistas Viajan cómodos Viaja un montón De gente Utilero Viaja un montón De cosas En donde ya En la comodidad Hay omnius Hay muras Que viajan Nosotros tenemos Que viajar En un omnius En mi cama No, no, no Las muras Al interior Olvidate Estás loco Las muras En Montevideo También viajan Viajan en omnius De Cuxa Grandes Donde hay Amplitud Y bueno Todo va evolucionando Creo que para bien Y bueno Las pinturas lácteas También hacen que Que no hagas un tablado Tenés tres, cuatro Tablados Que no hagas un tablado Y se te corra Como se te corría antes Y ya llegabas Sin maquillaje Las luces No había luces LED Entonces parecía Que te subías a un horno A cantar Lo único que tenías Era un foco de gente Un foco de frente No veías nada Y bueno Fue cambiando Algunos escenarios Quedan todavía Que no sean Modernizados Pero hay escenarios Que tienen un micrófono Para cada uno Mantalla gigante Iluminación Y eso para el artista Está de más También para la gente Que va y paga una entrada Considerable Muchas veces Para ver Cuatro o cinco espectáculos De cerca Y que está bueno Que nada Que el artista Pueda trabajar cómodo Que se pueda llevar La mayor cantidad De utilería y cosas Y vea un espectáculo Más completo Ahí va Ahí va ¿Sabés que yo te pregunté Al principio ¿Dónde naciste? Porque me contabas Que arrancaste Ahí Digamos por la Teja Y toda esa zona Del VEDER ¿Sos de Montevideo? ¿Sos de Maldonado? No No soy de ningún lado De eso Soy del Parque Patricios De Argentina El Parque Patricios de Argentina Me parecía Sí señor Porque Porque bueno Mi viejo volvió Mi viejo volvió Se fue ahí Setenta y algo Setenta y tres Setenta y cuatro Esta época De dictadura Y bueno Volvió Volvió Cuando 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 la democracia Año ochenta y cuatro Ochoenta y cinco Ahí en ese momento Entonces bueno Mi hermano y yo Nacimos en En Buenos Aires Pero Hijos de padres uruguayos Obviamente Bien ¿Hincha de Huracán? No Hinchada de Boca ¿Hincha de Boca? Mirá Qué raro Sí Sí Hinchada de Boca Tenía Nací a una escuadra De la cancha de Huracán Jugué en ferro Ah no Bien ahí Pasaba Político Tenía el magro Pero Pero no Hinchada de Boca Hinchada de Boca No Si hubiera entrado a Boca No me vieron en la murga Pero las condiciones No 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 pude Jugué muchos años En el fútbol Hasta que el fútbol Me dejó El fútbol y el baile Para el fútbol y el baile Estamos ahí En realidad Me abandonó el cuerpo Primero Me rompí todo Me rompí rodillas Me rompí Me rompí todo Que es Másicamente Mi vida El cuerpo Está envejeciendo Mucho más rápido Que yo Va a pasos a gigantar Está abandonando Qué canción Qué canción O disco De Murga Te voló la cabeza Esa que escuchaste Por primera vez Que dijiste Guau Te enamoraste Viste Que decís Pá Qué buen Bueno mirá Me gustaba mucho La Murga Vieja Y yo tengo A mí Lo primero Porque tenía Todos los compañeros De la Catonga Eran amantes De la Murga Vieja Para este Fabricio Ramírez El Poli Rodríguez Bueno Gente que Nos pasábamos Casete Y teníamos Casete De Murga Vieja Y la Milonga 85 Con la retirada De los colores Fue una de las retiradas Que me marcó Y bueno Fue la nueva era Yo Estaba en Murga Joven Y ahí Haciendo carnaval Cuando estaba La época Del duelo Mano a mano Los diablos Contra farsa Esos años Fue espectacular Y bueno Sin duda Me acuerdo De vivir Primero Por donde vivía Yo fui mucho Al Albatros En realidad Yo traburé En Albatros De muy Guacho Acomodando la silla Y ya me quedaba Todo el tablado Albatros estaba divino Cuando yo vivía Porque todos los carnavaleros Además Pero de ir mucho Al Sporting También Y de ver Contra farsa En el 2000 En el Sporting Un montón de veces Que fueron esos años De Murga Espectaculares ¿No? 2000 2001 2002 Ya en el 2005 Estaban a contramano Ya en el 2002 Estaban a contramano Pero de esos años Del 90 y pico Para adelante Estuvieron increíbles Y bueno Ya te digo Escuchar discos De Murga viejo Saltimbank Nueva Milonga Requines Esas épocas Del 88 Para adelante Pero la que más marcó El primer premio Del Tito Pastrana En el año Milong 85 Bien Bien Pasate por la movida joven Como dijiste ¿Cómo ves eso? Eso de la movida joven Hoy en día Antes como decía Eran pocas murgas Ahora son un montón Y hay un montón De espectáculos buenos Aparte de eso ¿No? Sí No estoy O sea No lo sigo Obviamente Porque estoy En San Carlos Y estoy bastante lejos Pero a ver A nosotros Somos una camada De no solo Los colectivos ¿No? Estamos hablando De Japilón Que son magro Agarrate Catalina La trasnochada La mojigata Todos conjuntos Que salieron En su mayoría Por más que Quizás hoy No esté la inmensa mayoría De sus fundadores De la movida joven Pero después Hay un montón De otros artistas Que hicimos la movida O sea Que salimos Desde ahí Martín Angiolini Que salíamos Gastón Bueno Damien de Guay Que salíamos De esa movida Y que nos formó Como artistas Que somos hoy Los artistas Que están en la vuelta En el cartucho O sea Maxi Pérez Te puedo nombrar mil De esa camada De artistas Que salieron Que están hoy Un semillero Bueno Asaltante Compatente De este año Primer premio Tiene un semillero De ahí De muros jóvenes Que te da la oportunidad Y herramientas De hacer tu propio espectáculo Bueno o malo Erres O aciertes Vos tenés la posibilidad En la movida joven Que no se da En ningún otro lugar Porque no se da En el carnaval De las promesas Porque tenés técnicos Y arman tu espectáculo Para los niños En el caso De la movida joven De armar una murga Como vos quieras Como vos tengas ganas Con la gente Que tengas ganas Cante bien Cante mal Y decir las cosas Que tenés ganas de decir Tenés monitores Que te ayudan En aquel caso Te estoy hablando Del año 2000 2001 Eran Talleristas del TUM Nosotros tuvimos A la monje Tuvimos a Pitufo Tuvimos Ney Peraza Te estoy hablando De gente muy zarpada Gabriela Gómez Que venía Y nada Y te ayudaba Y te daba una mano A arreglar Si te faltaba algo Pero te dejaban Te dejaban hacer Emisión ¿Vos la pagás Que también Que también Lo hace la prueba De admisión Artísticamente Con los que he hablado Les pareció medio raro Pero está Es válido Igual Como dijiste Eso y todos los espectáculos ¿No? Bueno Sí A mí No me sorprendió Ya lo había visto Yo en una comparsa Galitana Pero no Es eso mismo Sino Una comparsa Galitana Que hacía No una chirigota Sino una comparsa Que hablaban En italiano Y hablaban Todo el espectáculo En italiano En realidad Era como Si fueran Como si nosotros Fuéramos hablando En portuñol En italiano Que para el español Se entendía Digamos De frontera ¿No? Pero bueno Nada Ensayaron así Cantaron todo el espectáculo Así Yo ya lo tenía visto Digamos eso No fue que me sorprendió Para un montón de gente Le sorprendió Le chocó Que no cantaran En muro Pero fue un espectáculo Creo que 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 muy bueno Me gustó mucho La letra Interesante La manera de plantearlo En ningún momento Quebraron con eso Y de principio a fin Claro Los textos estaban acorde Todo estaba acorde Y me parece que fue Un gran año Muy innovador Ya te digo Hay cabezas Para todo Y hay público también Que le gustó mucho Y bueno A mí me gustó Me gustó Me gustó mucho No sé si para Eso ya es otra cosa Mucha gente decía Que tenía que estar en Liguilla Que no No sé que evaluaron Los jurados Pero la verdad Esa es la cuestión De los jurados Exacto Igual que Como es Ay no me sale ahora Curtidores de hongo Que también hubo Mucha crítica De por qué quedó afuera Y esto y lo otro Pero está Eso Es lo que Los jurados Se evalúan Siempre pasa En el 2020 Nos pasó Nos pasó a nosotros Que la gente decía Que teníamos que estar Por cual o tal A ver El resultado final En este sistema De puntajes Que no apunta A la visión global Sino a Ruro a Ruro Termina armando Una liguilla De Frankenstein O sea Esa más Un jurado Que otro Hacen valer más Hay jurados Que se agarran El concurso Para ellos Y marcan Una escala Tan grande Que no le deja Margen a los otros Jugados De hacer la diferencia Si vos marcas Diferente Bueno yo quiero Entre el primero Y el último Tener 10 puntos de diferencia Y ahí los pongo A todos Que es muy cortita Pero estás marcando Tu escala Entre bueno Como lo mejor Un 12 Como en el liceo Y lo pésimo Un 1 Bueno tenés El 12 En excelencia El 11 Muy 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 bueno El 10 Y así Para atrás Ahora el que agarra Una escala De 40 puntos Y marca El 40 Como el máximo Ya después Empieza a bajar A 35 A 33 Y a 5 Entonces hay una diferencia Muy grande Que es imposible De remontar Pero bueno Así es el carnaval Te iba a preguntar Hoy que también Me olvidé ¿Cómo surge La Cayetana? Porque viene Vos venís De un buen año Para mí Uno de los mejores Espectáculos Ruido Es la clave Y al otro año Nace la Cayetana No No La Cayetana Nosotros Te cuento Nosotros hicimos Yo Era el director artístico De la clave De 2017 De 2018 Y hasta el 2019 En el 2019 La fiesta De la queja Que salimos Cuarto Que también Fue un buen año De la murga Deciden Echarnos Y Terminarnos Nuestro contrato De director artístico Tanto mío Como del hueso Diversal De Ana Laura De León Y bueno Y continuar Su camino Y bueno De la manera En que nos En que nos Echaron Los compañeros Que estaban Ese año En la Cayetana La mayoría Entre técnicos Utileros Y murguistas Más de 15 personas Decidieron Que se querían Venir con nosotros Y ahí surgió La propuesta De armar una murga Y bueno Que tuviera identidad propia Por ser Carolina Y ahí nace El nombre De la Cayetana Por Cayetano Silva Eso te iba a decir Bien Bien Ah que bueno Que bueno Y ahí en el 2019 Digamos Invierno del 2019 Nace la Cayetana Para el carnaval 2020 Ahí va Claro Eso Es la corrección Que quería hacer Ahí va Bien Bien ¿Cuál Espectáculo De todos los que vos Participaste Como Como Murguista En todas las Murgas que estuviste ¿Cuál fue el mejor Espectáculo Para vos? El mejor Espectáculo Mira Estuviste Estuviste Murgas Buenas Sí El que más me marcó Sin duda Por el año Por la Por la coyuntura Del país Y de la región Y bueno Personal Mía Sí personal Mía Obvio Fue en el año 2003 De la contramano El manicomio El loco manicomio Eso fue Eso fue Mortal El loco manicomio Que bueno Que estaba Albino Almirón Sí El Coco Rivero Pablo Barrios Y dirigía Alejandro Valvis Alejandro Valvis Y bueno Un espectáculo Divino Fue un Y nada Que nos marcó A todos Los que participamos Y a mucha gente Que bueno Que lo recuerda Así con Como uno de los De los De los mejores Espectáculos De Murga ¿No? Una bajada Que también quedó Quedó prendida De la gente Y canta hasta ahora Así que Nada Pero decían muchas cosas Me acuerdo De la parte Me acuerdo De la parte De Cerrucho Cuando hacían El ruidito ese Y el Manu El percusionista De bueno Un crack Pero percusionista De la Bersuit En la Argentina Tocaba Cuando Y cuando Cuando sacó El Cerrucho Para tocar Con un arco Violín Quedamos de cara No podíamos creer Lo que estaba pasando Y nada Fue un momento Un momento Increíble Bueno Qué mortal Qué mortal La verdad que sí La verdad que Comparto porque Estuvo Estuvo buenísimo Ese espectáculo Puede ser que sea Puede ser que ese espectáculo Esté entre los 10 mejores De las Murga Y hay gente que dice que sí Para mí Para mí está Por el contexto Por lo que dice Por lo musical Yo creo que Que puede estar Tranquilamente Sí Sí Bien Me imagino que Que en todo este Este tiempo Mirá El Flaco Está ahí En vivo El gran Arquero De Chacaritas Vamos arriba Vamos arriba Bueno que se conectaron Porque yo no los veo Porque no sé Por qué Hay un montón Un montón Están pasando Por ahí Bueno Imagino que sí Conociste a muchos Que capaz que de chico Admirabas O de chico Los tenías Viste Los mirabas de abajo Al escenario Y de repente Lo tenías al lado ¿Cuál fue El que más Te llegó Digamos Bueno Laburé con un montón De gente Con la que Con la que Admiraba de chico ¿No? Y eso está Y eso está de más Todavía sigo Bueno yo En realidad En aquel año Que te decía 85 Salía Salía Julio Pérez Oh claro Claro Y está Y nada Me lo sigo cruzando Hoy Sigue siendo Este El mismo El mismo cantor Un animal Lo que hizo este año La muñeca Fue increíble Y Y de verdad Que lo conozco Estamos hablando Desde el 85 O sea que el tipo Viene cantando Bueno Y hacía cuple En aquel momento Hacía parte de cuple Un animal Y ahí Bueno Laburé con un montón De gente Me gustaría Obviamente Poder Laburar con Con más ¿No? Para que vos Con todos aprendés Un montón Este Claro Pero bueno Laburé con muchas Que admiraba Y que veía Del tablado Te hablaba De contrafarsa Del 2000 Y Y tuve la oportunidad De laburar con Diego Berardi En Momolandia Dos años Oh también Claro En un cuadrazo También Que tuvimos Salimos Segundos y terceros Pegamos en el palo Ahí Para ganar En un año espectacular Con el pollo perrone Bueno Obviamente siempre Con el hueso Laburando Con un cuadrazo Con un cuadrazo Estaban todos los barrios Mauro, Carlos y Pablo Eden y Turriós Bueno El negro Eduardo Que también salió Un asaltante Compatente Los dos Siribarne Lolo y Lolito El lino Lorenzón Un cuadrazo Y bueno Nada Este El Diego La tríada Estaba en la batería Y el Diego dirigiendo Estaba Estaba mortal Y nosotros ahí Hicimos lo que pudimos Con las letras ¿A quién te gustaría Tener en tu equipo Que todavía no No tuviste la chance O la suerte Viste que a veces Uno está en una morga Otro está en otra ¿A quién te gustaría Tener En algún Equipo tuyo? Bueno Tuve la suerte Como te digo De salir con amigos Laburé Salimos muy joven Y tuve la suerte De laburar Pero nunca salí junto Con el Pollo Perrone Laburamos con Martín Enciolini Y bueno Lo que pasa es que La distancia hace eso Hay gente con la que Me gustaría volver a salir En un supuesto Por eso te digo Los amigos Que uno salió Y que recuerda Con mucho cariño Me gustaría volver a salir Con el negro Enciolini Con Damián de Guayri Gente que uno Quiere mucho Con el Fede Pereira Y también me gustaría No sé Tener la posibilidad De escribirle un tema Para que lo cante El Canario Villalba O el Surdo a veces Ese tipo de gente Laburada Con Pinocho Estuve Bueno Con Pinocho Hicimos carnaval de invierno Ese año Con Pinocho Rutín Y no No pude salir Claro En el 2005 Yo dejé la Para el carnaval 2005 Dejé contramano Y ese año Entraba Entraba Pablo Barrio No Entraba Entraba Pinocho Y hacía En realidad Un trío de cupleteros Con Albino Pablo y Pinocho Muy zarpado Salado Un recuerdo Un recuerdo De la infancia Tuyo Puede ser personal Puede ser un recuerdo De Murga Sí Sin duda Esos años De la infancia De los momentos Más felices De desfilar Junto Con Araca La Cana Y hacer tablados Con Con nada Con el Carpincho Oviani Con Julio Pérez Como te decía hoy Con el muñeco Artigas Pérez Con un montón De gente Tipos que después Te siguieron Y uno Los ve Yo fui creciendo Y seguían haciendo carreras En carnaval Enormes Y nada Esas experiencias De andar Entre verón En las mudas De chico La verdad Que fue Fue lo que me marcó Y que Me marcaron Para decir Yo quiero hacer esto Y bueno Y Peleé La peleé La peleé Hasta Hasta hacerlo ¿No? Y lo pude lograr De ser De ser Murguista A veces Es muy difícil Explicar Las pasiones A veces Me parece Que se unió El loco Andrés Atay Por ahí Me parece Que es Un tipo Que quiero muchísimo Tuve el placer De laburar Masi Pereira También Cuñado Ahora estoy viendo Los comentarios Bueno Andrés Atay Laburamos juntos En Aracalacana En el 2012 En un espectáculo Que le tengo Muchísimo cariño Que se trabajó muchísimo Y con el cual Nos llevó A viajar A Cádiz Y bueno Y ahí Y ahí conocí De los compañeros Los viajes Y en esos momentos Lejos también De Uruguay Aprendés a conocer A un montón De compañeros Con el cual Habíamos compartido Carnaval Pero nos acercó Muchísimo Y Andrés Atay Fue uno ¿No? ¿Con la Cayetana Fueron A España? No Fuimos con la clave En el 2018 Ah Con la clave Y si ¿Cómo? 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 Y con la Cayetana Y bueno Una gira Una gira Sí Ya se va a dar Una gira Que armamos ¿No tú quieres estar ahí? En España Primero se armó Bueno Se armó por mi contacto En Cádiz Este Que quedaron Con muchos amigos Y con gente del carnaval Claro Hay muchos Hicimos Un intercambio Primero con la gente De Cádiz Que se llamaba Bueno Carnaval A dos orillas Y con el cual Habíamos hecho un grupo Con gente de una De una chirigota Y intercambiamos Muchísima información Y el guiel Y el proceso creativo De los dos carnavales Y bueno Y surgió la posibilidad De viajar De ir Invitarnos al carnaval De verano De Cádiz Y ahí fuimos armando Como diferentes lugares Donde había uruguayos Donde había murgas uruguayas Había una en Gandía Había una en Castel de Fenes En Barcelona Y bueno Surgió la posibilidad De ir a tocar Nos esperaron Nos dieron hotel Nos dieron recibimiento En sus casas Increíble Fue un viaje Realmente increíble Porque hay gente Que se fue Y que se acercaba A ver la murga Y estuvimos Bueno En el primer lugar En Castel de Fenes Gente con la que nos decía Que su hijo chico Que ya era un hombre De 20 años Nunca había visto Una murga En un tablado Y se largaban a llorar Y te abrazaban Y te agradecían Y la verdad Y la verdad Que bueno Ese destierro De irse tan lejos Y de extrañar Las cosas de uno Gente Que en la casa Lo único que escuchaba Era la Monte Carlo Tenía BTV puesta Todo el día Vivían en Uruguay Literalmente Cosa que capaz Que no hacemos nosotros Que no escuchamos La radio Ni miramos tele Ellos Sabían más que nosotros De lo que pasaba En Uruguay Y extrañan la tierra Como loco Y bueno Llevarles un pedacito De eso De cosas que añoran Y que quieren tanto Como la murga Fue muy movilizador Tanto en Barcelona Como en Gandía Después fuimos a Granada Y después terminamos en Cádiz Pero fue un viaje De verdad Muy movilizante ¿Cómo ven la murga uruguaya Aquellos que no son uruguayos En el exterior? ¿Cómo? ¿Cómo ven la murga uruguaya Aquellos que no son uruguayos En el exterior? Por ejemplo Los españoles O no sé Algunos más Que estén ahí a la vuelta Bueno Primero les parece Un género muy interesante Un coro polifónico Con un coloque en la voz Muy distinto A lo que conocen Muy peculiar Y muy particular Este Pero que A ver Que está en el ADN Porque Digamos Hay murgas en Chile Hay murgas en Colombia En todo lado En la manera hispana La murga En realidad Y en Argentina La murga llegó En los barcos Como llegó Como llegaban los inmigrantes Y cada uno traía Desde Andalucía Desde Los gallegos Que llegaron Y por la venta Cada uno traía Sus tradiciones Y bueno La murga La chirigota La comparsa Llegó Y se fue instalando Como hoy En Uruguay Se están instalando Cosas de la cultura Del Caribe Que están viniendo Y están llegando En el 1900 Se instaló la murga Y no es la murga Porque nosotros Por lo general El uruguayo dice Los argentinos No saben hacer murga Bailan de desfile No Los argentinos Hacen su murga La murga Que creció Cada uno tiene Su estilo Nosotros Nosotros Te digo por eso Porque en toda Latinoamérica Se conoce Está en el ADN Porque creció Viene desde España En todos los que somos Colonizados por España Vino desde ahí Obviamente hay muchos Inmigrantes Que construyeron tierra Y que la cultura Se van tirando Con la tierra De cada país Y va haciendo Así que En Latinoamérica Cuando escuchan Una murga Le suena Le suena familiar Porque tiene Tiene raíces Tiene raíces Que ya se conocen Bien Ahí mirá Justo estabas Hablando de España Manolo Valle Barragá Me parece que es Ole Manolo Un abrazo Desde Andalucía De un Gaditano De corazón Abrazo grande Manolo Ahora están Disfrutando De la Semana Santa Que ellos tienen Una celebración Muy bonita Y muy especial Les está lloviendo mucho Yo sigo mucho A todo lo que pasa Por allá Les está lloviendo Un montón Y no pueden hacer Las procesiones Que Bueno Tienen Sí Está lloviendo Como en el carnaval De acá Pero ahora El carnaval Se movió Por el tema Del COVID Y va a ser Después de Semana Santa Empieza El concurso Que es el COAG Y termina en junio Así que Bueno Tienen los hermanos Ahí gaditanos Y toda Andalucía Que disfrutan mucho Del carnaval Festejo para rato Aparte de eso ¿Qué serán? Las 12 de la noche Ahora allá En España Así que un abrazo grande ¿Cómo se ve la previa ¿Cómo vivís la previa De cada carnaval? Esa subida Al mondi Esa llegada A los ensayos La cantina Ahí La parte esa Mística también Del carnaval Bueno Bueno Mira Desde Desde No sé Hace un montón De tiempo Que Creo Que no soy Solo componente ¿No? Entonces Eso de ir a ensayar Creo que la última vez Que fui solo componente Fue desde A contramano Del 2004 Después siempre Tuve parte En la parte técnica Entonces los ensayos No los Los leo Desde otro lado Los disfruto Desde otro lado Sí De pasar puesta en escena En pasar letra En pasar intenciones Y de estar siempre Frente a la murga Y ensayo poco Con mis compañeros Pero lo disfruto Muchísimo después Ese rol Cuando tengo Soy como dos martis ¿No? Uno en el proceso general En el cual Soy muy exigente Y me gusta Que el espectáculo Salga bien Y por eso Me quieren tanto Mis compañeros A ese Martín Lo aman tanto Y después Soy otro Que También Tiene Obviamente No me puedo sacar Al técnico Entonces cuando Cuando Estoy en los tablados Ya estoy mirando La puesta en escena Estoy mirando Que haga bien Miro los videos Para corregir Entonces Es muy estresante Y me convierto En una persona Muy especial En realidad A veces No puedo terminar De disfrutarlo Como quisiera A lo artístico Porque mis compañeros Están haciendo cosas De comisión directiva Así que está de más Ahí va Ahí va Ahí mirá Te dice Manolo Decir carnaval De Uruguay Es decir Martín Sos Bueno Es un montón Eso Manolo Es un montón Pero muchas gracias Muchas gracias Es un montonazo Pero está divino El mismo Gracias Te iba a preguntar Hoy cuando Me hablabas Bueno Cuando hablabas De la gira Esa en España ¿Te pasó De alguna persona Que se haya Emocionado Mucho? Te digo Yo por ejemplo Esto en Argentina Era Caracana Y a una señora Le vino como un ataque De epilepsia De la emoción O no sé Le vino un ataque Después Cuando hablé Con Martín Cardoso Me contó Que cuando hicieron Una gira Creo que en Argentina No me acuerdo Donde fue Tuvieron que cancelar Una función Porque una persona Murió un paro cardíaco Ahí De la emoción ¿A vos te pasó Algo de eso En algún show? Bueno Si ha pasado Por lo general Cuando 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 salís afuera Claro Le pasa mucho A los uruguayos Y vos también Claro Sentís como Mucha emoción Cuando Claro Cuando vos estás Este Estás fuera Del país Uno mismo Iba de viaje Iba a actuar A Argentina Y apareció Una bandera uruguaya Entre el público Y se te hacía Un nudo en la garganta En realidad Y no me puedo imaginar Lo que significa Para una persona Que creció Y que tuvo que dejar O por razones políticas O por razones económicas El país Donde Donde se crió Dejar a sus familiares En torno Su barrio Y su cultura Como es el carnaval Y irse a un lugar Y bueno Cuando ve Y cuando tiene la oportunidad De ir a ver Un artista Que llega Un show Que llega Lo emocionante Que debe ser Y bueno Nada Nos ha pasado Sí No a ese punto Gracias a Dios Pero nos ha pasado De bueno De gente De agradecerte De verdad Que estés ahí Porque Porque nada Le trae esfuerzo Recuerdo De su infancia Y bueno El amor Genera eso Está como Muy metida En el corazón Del pueblo uruguayo Ah claro Claro Ahí va Te gustan los desfiles Eso de disfrutarlo No te gusta ¿Qué te pareció Este último desfile Ahí del Parque Rodó Sacándolo de 18 Me gusta Me gusta el desfile Este año fue cortito Sí Fue lindo Pero bueno Fue un desfile de pandemia ¿No? Trataron de hacerlo Amplio Para que la gente vaya Exacto La gente no fue Es un desfile Es en 18 Sin duda Si es Es en 18 Es gratis Pero no se podía hacer Como el desfile de llamadas Es en Isla de Flores Y al final Pudieron hacerlo Ellos en Isla de Flores Fue un desfile Inaugural del carnaval Para darle comienzo A una fiesta Que hace Nada Cuando en realidad Empezamos a ensayar Y se empezó Con la gente A juntar la gente De la intendencia Después no sabía No sabíamos Si íbamos a tener carnaval O si iba a suceder Así que bueno Hay que dar gracias Que tuvimos un carnaval Para lo que Lo que había En las perspectivas Que había De COVID Y de Situación económica También Sin duda Por todos los años Que no se trabajó Fue un carnaval divino Después Bueno Las lecturas Obviamente se trabajó poco Llovió Todavía encima Yo tuve COVID Yo tuve COVID En el medio carnaval El día antes De la primera rueda Porque a nosotros Se nos suspendió Y me agarré COVID En el medio De carnaval Entre la primera rueda Y que no Entre la que era La primera rueda La primera etapa De la primera rueda Que suspendió Hasta la última Que nos tocó Y ahí tuve Me dieron el alta El día anterior De noche Zafaste Sí Pero subí Estruido Dando lástima Pero zafamos Zafamos Bien Bien Lo viste muy peleado Este último En carnaval En varias categorías No en varias En realidad Yo a mí Cuando puedo Me gusta ver carnaval Me gusta ver Casi todas las categorías Y me pareció Que Que en comparsa De negros y lugolos Y en revistas No había mucha pelea No Los espectáculos Que se despegaron Eran los que tenían que ganar Con coro En humoristas Me pareció Que Que los tres Que estaban Que pasaron A la liguilla Faltaba un poco O sea Es muy difícil Escribir humor Es muy largo Un espectáculo De humoristas Con todos los rubros Que tiene Termina siendo largo Si Bueno Si no Si no se logra El humor Y bueno Y después Bueno En parodista Estuvo peleado Pero Me pareció Que los zingaros Estaban Estaban para ganar Y terminaron Haciéndolo Hoy en Murgas A mí La primera Que me gustó Del primer momento No por tener A mi hermano Wilson En el equipo Pero era Saltantes Compatente Que me parecía Que estaba jugando Algo distinto Y bueno Tenía un montón De muras Ahí en la vuelta Que le podían Que podían ganar Claro Claro Ahí va Volviendo al tema Al tema De la galletana Y la clave ¿Hay rivalidad Entre las hinchadas O no? No No hay La gente que sigue Sigue por el cariño A lo que hacemos Los artistas O por El cariño A las personas Que están Y también Porque se sientan Representadas Por la forma De actuar Y por Y por lo que Hacemos Tanto a nivel Individual Como a nivel Colectivo Entonces bueno Esa división Están O los que son Hinchas de uno Hay gente Que está muy orgullosa En San Carlos Por tener dos Murgas en Claro ¿Qué te parece? En la linilla Entre las diez mejores Y está bien Que eso pase Y hay gente Que bueno Que sigue Como se sigue Por pasión A Peñarol O Nacional Y bueno En ese caso Si está dividido Y hay gente Que me ha parado En la calle Y me ha dicho Bueno Vos tenés la culpa Que tenga el corazón Partido en dos Apoyo a las dos muros Porque Y está De más Yo qué sé Bueno Porque también Les gusta Lo que uno hace Lo que hacemos Con este equipo De laburo Lo que escribimos Lo que decimos Cómo lo decimos Y con la honestidad Que lo tratamos de decir Así que Está buenísimo ¿Viste? ¿Llegaste a ver La clave este año? Sí La vi Sí 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 Tengo Me pareció Un espectáculo Muy interesante Desde el punto De vista Global De lo que nos Tiene acostumbrado El cocordivero ¿No? Ah Maestro Mío De puesta en escena Es padrino De mi hija O sea ¿Qué te voy a decir Del coco? Referente Y bueno Se sabía Que en su rubro Bueno Ganó mejor Este Dominado Puesta en escena Iluminación Así que En los rubros De él Brilló Y Y lo tenía Bien merecido El coco Bien Hoy Uno Uno de los que Estaban acá O los que están acá En la transmisión Decía que El cumple de la monja Fue el mejor Estuvo buenísimo ¿Cómo ¿Cómo surgió eso? Es una Una especie De la película Aquella ¿Cómo era Que se llamaba? Ah no me acuerdo Cambio de hábito ¿No? Cambio de hábito ¿Algo de eso? Sí Bueno Mirá Surgió En realidad Teníamos ganas De hablar De las creencias Y se fue Modificando Al Y tenía Una parte Que hablaba Solo creo en Luis Y los Los seguidores Con la fe ciega ¿No? De que todo Lo que dice el presidente Y bueno Acá hay El término De las focas Para los seguidores Del Frente Amplio Lo Lo volcamos Y lo dimos vuelta Para estas nuevas focas Que siguen Ciegamente Lo de la palabra De San Luis Y bueno Y bueno Y ahí surgieron Las monjas Mezclar Política Con Religión Era un tema Muy delicado Pero que La gente Lo disfrutó muchísimo Porque bueno También Dijimos lo que Teníamos ganas De decir De la manera Que teníamos ganas De decir Utilizando Recursos humorísticos Muchas veces Visuales Y muchas veces Corporales En el cual Tuvimos que trabajar Mucho En la forma de cantar Y todo eso Pero que bueno Que gustó mucho Y que Es un fruto Claro Claro Ahí va Ahí va Bien Bien ¿Cómo ves a la gente Hoy en día Al espectador? ¿Ves que Va a disfrutar Un espectáculo O ya Es jurado? Porque viste que Algunos te dicen Esta está mejor Este tiene mejor maquillaje Esta tiene mejor ropa Esta tiene mejor coso ¿Lo ves más así? ¿O ves que disfruta El espectáculo? Que Que se quedan tranquilos Y disfrutan Mirá Hay que diferenciar Muchísimo El público De tablado Del teatro de verano Bien Porque también Las murgas Y la mayoría De los conjuntos Vamos a hacer Cosas distintas O sea Si bien es el mismo Es el mismo espectáculo El disfrute que hay En un tablado En un tablado de bar En un tablado popular Incluso Hay una diferencia Entre los tablados De barrio Y los tablados Privados Gente que está Que está más curtida De ver espectáculos Y Y de saber de rubros Y gente que va a disfrutar De la visión global Si le gusta o no Nada más Me gusta o no me gusta Me hizo reír Me hizo emocionar Y es un tema de sensaciones Es un tema De energía Muchas veces Que tiene un conjunto Para abajo Y en el teatro de verano Hay Cosas muy técnicas En las cuales Tenés que estar pendiente Te deja disfrutar Pero no es un disfrute total Salvo Bueno Este año Creo que En la segunda rueda Y en la liguilla Porque Fuimos con una cierta cantidad De tablados Que nos permitió Tener un rodaje De espectáculo Y un disfrute Que ya sabíamos Lo que teníamos que hacer Y bueno Que fue En su máximo Plendón La liguilla Porque Fue el festejo De participar De la tercera rueda De asegurarnos El carnaval que viene Y de disfrutar Que ese espectáculo No había puesto ahí Y bueno Lo hicimos Se notó Creo El disfrute Eso Hay una vuelta Para abajo Pero ese público Que está por lo general En los abonados Que saca un abono Y va a ver Todo el carnaval Va a ver de los rubros técnicos Muchas veces En el espectáculo Es así Y ve Que letras Y si tiene Puesta en escena Y si no tiene Y si tiene vestuario Y si tiene cambio de vestuario Y lo comentan Entre ellos Pero es un juego Que se da Como habitual Y desde hace muchos años En los Abonados de carnaval Y está bien Es el folclore Está buenísimo Bien Bien ¿Cuál es tocar la tierra? Mi familia Sin duda Estar en mi casa La música Salir a caminar Leer Y mis amigos ¿No? Sin duda Sin duda Mis Como que En las cosas Que te refugiás Diariamente ¿No? Este Para salir Para salir De lo cotidiano Del trabajo normal Que tiene uno Y el otro trabajo Que tiene Que es Dirigir la murga Ahí va Ahí va Mi peor defecto es No ¿Cuánto es el vivo? Porque Ay No da No da No da No da No da el tiempo Hay un montón Hay un montón El carácter Sin duda Este Y bueno Y soy un poco Obsesivo Pero Si Si querés Anotar Seguí Perdón Perdón Un Mejor espectáculo Que viste Que Vi Y El Tren de los sueños Contra Fars Contra Fars Del 2000 Y Pondría Porque lo vi Estuve Pero lo vi Como a Contramano También lo pondría Lo pondría ahí Los Diablos Del 2000 También A ver Si Hay un montón De espectáculos Que Que me gustaron Sacaría Cositas de No sé Anarquía De falta y resto Claro Un montón De De espectáculos Que tenían Cosas brillantes Y que quedaron Nada Que te dejan marcado Exacto Exacto ¿Tenés alguna cuenta pendiente Con la campaña del carnaval? Creo que no No sé Este ¿A qué te referís Con cuenta pendiente? No Digo Si Hay algo Que te hubiese gustado hacer Y no pudiste Bueno Sí Mirá En realidad Yo estoy en la categoría Que quiero estar En la que amo Que es la murga Y me permite Todos los años Subirme arriba del escenario Hay años Que me ha tocado Estar abajo Y ser solo técnico Como en Araca Y en Momolandia Y la he pasado En carnaval No tan bien Pero bueno Es parte de hacer carnaval Bien Y nada Me gustaría Quizás hacer otros espectáculos Tanto como para comparsa Pero Pero hoy estamos con Con la murga Así que Que es lo que me insume La mayor cantidad de tiempo Bien Un saludo ahí A Juanjo Que saluda Saluda a Juanjo ahí Gran jugador de fútbol Es jugador Hoy director técnico Una voz Una voz del carnaval Sí Julio Pérez Esto es todo carnaval Esto es todo carnaval Voy a hacer un pingpón Así Rapidísimo Julio Pérez El El canal de Brillalba El surdo besio Bien Sí Un amigo Un montón Tengo El hueso y Garzaba El Juan Pablo El Pollo Perrone Adrián Genoa Un montón de amigos Por suerte Por suerte Que me dio la vida A esos hermanos Esa familia que elige Que elegís Claro Bien Un sueño Poder viajar Al carnaval de Cádiz Yo tengo un montón de sueños Yo siempre juego Con que Yo veo Una televisión Que me gusta Y digo Es mi sueño Entonces me dicen Tenés un montón de sueños Jugamos con eso Pero poder Viajar a Cádiz En carnaval Sería un sueño Lindo Y disfrutar De ese carnaval Hermoso Bien Una burla Sin ser la galletana Sin ser la galletana Sí Eh La contramano La contramano Bien Una canción De carnaval Puede ser una canción De despedida Una canción De retirada Una canción Una presentación La canción De carnaval Que me marcó muchísimo Fue Y que Hasta el día de hoy Me sigue marcando Es brindis por pierrot Ah Bien Claro Sí Bien Bien ¿En qué te considerás bueno ¿En qué te considerás malo? Me considero bueno Vendiendo rajes Que es lo que hago Para comer Y haciendo murga No sé si bueno Lo amo Así que bueno Uno cuando hace las cosas así Con pasión Nada Y se va profesionalizando En eso ¿No? Pero Pero soy bueno Para romper la Romper la pelota Eh A mis A mis compañeros de murga Soy muy bueno Al momento que Que ya me odian Para eso soy muy bueno Bien 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 Eh Te iba a preguntar ¿Qué hace la murga Después con los trajes? Bueno Por lo general Esa es una pregunta Que viste Que siempre me quedó ahí Que digo Qué raro Nunca lo pregunté ¿Viste? La otra vez le preguntaba A Adrián Creo que le pregunté Eh Pero te quería preguntar a vos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es ese tema? ¿Se reciclan? Se No sé ¿Se venden? ¿Se dan para otras murgas? Porque uno Digo No sé si se lo quedan cada uno No Ser vestuario de las murgas Ser vestuario En el que invirtió la murga Y por lo general A veces Si la vestuarista Dice que se puede reciclar Se guardan Pero es un trabajo Y hay que tener un lugar Para que Para que En todo el invierno Un lugar sin humedad Un lugar seco Que se puede guardar Para que no se estropee Y no salga la tela Se guarda Cuando está la posibilidad De venderlos Y no regalarlos Porque un vestuario Que salió Un montón de dinero A veces No te lo pagan Lo que vale Y bueno Pero muchas veces Se vende Porque eso ayuda A comprar las telas Del año que viene Claro Todo sirve Bien Las tres últimas Primero ¿Qué fue cantar Con el pelado Cordega? ¿Qué sentiste En ese momento Que cantaste con él? Bueno Cantar con el pelado En realidad Y con toda su banda Conocí Conocí músicos Increíble Y nos tocó participar Con Adrián Genova Cantamos también Sí De ir a Buenos Aires Y de tocar Y hablamos con los músicos Y con el pelado Antes de subir Que esa instancia De ir a tocar Un escenario Donde la gente Va solamente a disfrutar Y donde no hay nadie Que le diga al pelado O al chacho De la guitarra O a Emiliano De la batería Má Justo acá En esta canción Tocaste mal Y no hiciste la nota Que tenías que hacer O hiciste la regla Para abajo No hay un jurado Y se va a disfrutar Un escenario Tanto el artista Que sube arriba El escenario Como el público Que está abajo Van a disfrutar todos Eso para nosotros Era nuevo Más allá de la responsabilidad De tener Era otra cosa Fue Bestial De verdad Fue una experiencia Increíble Que bueno Nada Con un salado De la música Y con su Caravana mágica Que era la banda De aquel momento Que hoy ya no está Pero que Que me dejó amigos Muy buenos Y tremenda experiencia Bien La otra Si fuera Si tuviera la posibilidad De tener un superpoder ¿Cuál sería? Mirá Siempre quise Comer Comer sin engordar Pero de gorda Pero no sería Un superpoder Solo para mí Sí, claro Sería buenísimo Pero no ayudaría a nadie Solo a mí Sería un superpoder Muy egoísta Así que La verdad que no sé El de leer la mente Creo que me pelearía Con todo el mundo Así que Creo que tampoco La verdad que no sé Está complicado Está complicado Porque ser invisibles Sería lo mismo Están lugares incómodos Donde seguramente Hay gente hablando De vos y vos ahí Ah, tú estás sacando el cuero Y vos decís Va, justo viene para acá ¿Qué hago acá? Ah, es bueno No sé Pero algunos Hoy no se me ocurre ninguno Si tuviera La oportunidad De teletransportarte Y ir al pasado ¿A qué artista Qué murguista No sé Qué espectáculo Te gustaría ir a ver Que no pudiste Que no pude Claro Camás que era chivo Viste Y justo hubo una murga Que estuvo buenísima Y tal No tuviste la oportunidad De Bueno Como te dije hoy La nueva milonga Del 85 Pero me hubiera gustado Mucho estar En las épocas De De la soberana En épocas Donde la murga La murga tenía que pelear En realidad Y cantar En dictadura Me hubiera gustado mucho Ver espectáculos Que no hay registro Salvo algunas canciones O algunas cosas sueltas No hay registro De cómo los letristas Se las ingeniaban Para dejar un mensaje Al pueblo De esperanza Y de fe Y de libertad En letras Que estaban censuradas Y estaban prohibidas Entonces me hubiera encantado Ver Ver espectáculos Completos Por lo general Tenemos una canción Una retirada Que quedó ahí En el tiempo Pero Porque se fue pasando Quedó grabada Pero no pasa No pasa Hay espectáculos Que se perdieron No hay un archivo De carnaval grande Lo perdimos Para siempre Así que Ir para esa época Para atrás Para ver eso Bien Ya grabas todo De paso Y ya hacemos Una biblioteca Espectacular Y dejamos ese registro Así que Se puede viajar Con un celular Una buena cámara Ya está Al toque Bien La otra Mirando toda tu vida Tu trayectoria Tanto en carnaval Como también tu vida Que todos tenemos altibajos Cosas buenas Cosas malas Cosas ganadas Cosas perdidas Mirando todo Todo eso La infancia La adolescencia Vienen y te dicen Martín Quiero hacer una película Sobre tu vida ¿Qué nombre tendría que tener Esa película? Roto Roto Bien ¿Cómo terminaste? ¿Cómo terminó Martín? Roto Y sigo Todo Todo roto De todos lados Pero Si parte en broma Aparte en serio Todos estamos Debe ser el espectáculo Todos estamos rotos Pero tratando de arreglarnos Día a día Así que Es un buen Es un buen espectáculo Sería una buena Una serie haber roto Bien Mis amigos También Mis amigos han pasado Por todas las roturas mías No solo físicas Sino también mentales Así que Bueno Un buen título Bueno Se nos fue una hora Volando ahí Más o menos César una hora y media Estuvimos hablando Pero viste que vos Te cuelgabas así Y te olvidás Yo me olvido de la hora Es verdad Te pido disculpas Porque a veces Viste yo trato de hacerlo Toda una hora Pero a veces me cuelgo Y lo olvido No más arriba Un saludo a la gente Que se conectó Y pasó un rato Ahí Mirando Hay mucha gente De vacaciones Por ser semana De turismo Semana santo Semana trigo Según como cada uno La viva La esté Nosotros estamos en casa Tranquilos Pero toda la gente Que se unió Y estaba de vacaciones En su casa También como nosotros Como los pobres Sin salir a ningún lado Muchas gracias Por estar ahí Y gracias a vos Porque Bueno Hacés estas entrevistas Y le das Una oportunidad A veces De contar Su historia A un montón de gente Artistas Que ven Que se vean A ver arriba El tablado Y que no se conocen La otra cara Así que te agradezco Te mando un abrazo Pasate bien Divino Espectacular Vamos arriba Bueno ¿Qué mensaje le dejas A la gente De despedida? Bueno Que siga Que siga Apoyando A la cultura Me preocupa muchísimo Que los jóvenes Este Que se han sacado Por ejemplo La Acá En los liceos La carrera artística Que permitió A una camada De jóvenes Muy Muy importante Este Ser autores Directores Bailarines Un montón de cosas más Este Y que bueno Me parece que hay que Hay que apoyar A la cultura popular Al teatro nacional A la música Que muchas veces Nos quedamos Se puede hacer todo Se puede ir a ver Un espectáculo No solo Mirar la tele O mirar Una serie Hay muchos artistas Por ahí Siendo un montón De cosas buenas Músicos tocando Por todos lados El carnaval También se nutre De ellos Somos parte De muchas veces Lo que hacemos En el invierno Y que bueno Lo que hay que apoyar Hay que salir Porque eso nos hace Mejores a todos La cultura Y la cultura popular Más el carnaval Que dice cosas Tan interesantes Tan necesarias Que denuncia cosas Que los medios No están Hay que apoyarlo En su máximo esplendor No solo yendo Al tablado Sino apoyando A los artistas Ahí va Bien Bueno querido Espero que en algún momento Nos crucemos En algún tablado Este año Solo una vez sola Pude ir a A Montevideo Pero bueno Espero que el año que viene A veces A veces viste como es A veces vas muchas veces Y a veces no podés ir Y a veces vas un estorno No queda otra Si la Cayetana Se pegue una vuelta Ojalá Ojalá que venga La Cayetana acá A Colonia A mí me encantaría Tener a la Murga acá Sería bra Si me decís un sueño En este momento Es ese Que venga La Cayetana A mí como te dije Y no es porque seas vos Pero como te dije Al principio El espectáculo me encantó Lo escucho Cada vez que estoy Haciendo algo Siempre pongo ahí Una parte De la Cayetana Porque este espectáculo Me rompió la cabeza Está divino Muchas gracias Estamos ahora Estamos mezclando el disco Que grabamos En el primero de mayo Y seguramente va a salir Se va a colgar En Spotify Y bueno Lo vamos a tener ahí O capaz que hacemos Un lanzamiento Algo vamos a armar Pero vamos Estamos mezclando Mezclando el disco Tratando de que salga Lo más prolijito posible ¿Algún teatro o algo de eso Para verlo o no? Y capaz que sí No sabemos todavía Lo que pasa es que Recién Bueno Recién uno viene terminando Y llega como Con lo último También quiere Que el espectáculo No muera Pero precisa descansar Hay compañeros Que le dedicaron Muchísimo tiempo A esto Y también merecen Su descanso Y bueno Es complicado Pero tenemos ganas De despedirnos Con la gente De Roto Bueno Estaría buenísimo Estaría buenísimo Bueno Y ahí voy a estar Sea donde sea Vamos arriba Vale querido Cuidate Te voy a dar un abrazo Saludos a la familia Saludos a los chicos De la Mula A todos en general Y bueno Con todo para el año que viene Le mando a Joaquín El Cocoa Que hoy está cumpliendo años Ah bien Saludos Uno de los hermanos Corioto Que tenemos Tira pasos prohibidos Es un crack La verdad Hace cibra Hace cerveza artesanal Es una persona Es una persona Increíble Tiene muchas Muchas facetas Lo estamos descubriendo A poquito Un compañero bárbaro Bien ahí Bien ahí Bueno Saludos Que la pasen Lindo entonces Le mandamos Un beso grande Que es el cumpleaños Capaz que hoy le caemos Ven ahí Dale querido Cuidate Bueno Un abrazo grande Un abrazo Chau chau